Integrantes de Antorcha Campesina cerraron la circulación de la calle de Allende frente a Palacio Municipal porque piden al Edil cumple su palabra determinar el Auditorio Wenceslao Victoria, el cual de nuevo presenta problemas a consecuencia de dinero. Según los manifestantes, la Federación bajó 17 millones de pesos al municipio para la conclusión de la obra. Sin embargo, el Ayuntamiento hasta el momento únicamente le ha pagado a la constructora 2.3. Y para evitar más fraudes, solicitaron audiencia con el Edil porque la empresa ya no quiere trabajar, lo cual les parece grave porque así desaparecieron 13 millones de pesos cuando RIMSA defraudó al municipio. Es a recordar que en el mes de agosto el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reactivó el proyecto con la promesa de que en este año 2016 estaría terminado en su totalidad el deportivo. Carla Yala, Respuesta.